Lope de Vega Lope de Vega Lope de Vega fue un famoso autor Del siglo de oro Escribiendo comedias era el mejor Siempre tan gracioso Pero a la vez que Lope se divertía Sus compromisos también crecían Hasta que un día algo extraño descubrió En la entrada del teatro alguien vendía Sus obras mal copiadas Y Lope se enfadó Lope de Vega salió en defensa De su talento original Si tú rechazas copias piratas Proteges la cultura y a los artistas de verdad Lope de Vega Lope de Vega Lope de Vega denunció al impostor Más no le hicieron caso Llegó a interrumpir la representación Piratas fuera del teatro Pero al final los memoriones seguían Copiando sus comedias cada día Y Lope sin dudar sus obras publicó Tantas obras Tantas obras a lo largo de su vida Tantas obras a lo largo de su vida Consiguiendo que el teatro Fuera diversión Lope de Vega Lope de Vega Salió en defensa De su talento original Si tú rechazas copias piratas Proteges la cultura y a los artistas de verdad Salió en defensa De su talento original Si tú rechazas copias piratas Proteges la cultura y a los artistas de verdad